No tiene carita, o sea, lo más lindo sería su forma de comprarte amor dedicándome una canción Pasará una vida, qué vida, quiero tus ojos Como Biblia tu alma pegada a la mía, tu voz como guía Pasará una vida, qué vida, quiero tus ojos Como Biblia tu alma pegada a la mía, tu voz como guía Muero por cumplírtelo, cuando estés un poco mal Ser tu dos va a estar mejor